. Una localidad de Sevilla lincha a la muñeca de Ana Julia. El pasado domingo de Pascua, en la localidad de Coripe, se llevó a cabo la tradicional quema de judas en la plaza principal del pueblo. . Fue en este acto donde tuvo lugar el linchamiento de una muñeca, hecha de tela y de paja, que representaba a una mujer negra, con peluca risada, que representaba a Ana Julia, la asesina confesa del niño Gabriel en Almería. . La acción tuvo lugar en un acto popular y delante de menores, donde se profirieron vejaciones racistas y violentas. . Así describe lo hechos, grabados en video y reproducidos en redes sociales y algún medio, movimiento contra la intolerancia, que los ha denunciado ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Sevilla. . 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